El amor Seguiré buscando que siga vivo este sentimiento Nada será más así Pero te empeño en mi alma Quiero que pasemos juntos la vida en la misma almohada Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque esté muy frío salgas por mi en plena madrugada Guárdame una carta pa' que tengas cuando estemos quietos Que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que se atreven por eso voy a enamorarte O me enamoraban antes Ya son varios años escribiendo poemas Así te demuestro como te quiero de mil maneras Nada será más así Pero te empeño en mi alma Quiero que pasemos juntos la vida en la misma almohada Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque esté muy frío salgas por mi en plena madrugada Guárdame una carta pa' que tengas cuando estemos quietos Que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que se atreven por eso voy a enamorarte Como enamoraban antes Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque esté muy frío salgas por mi en plena madrugada Guárdame una carta pa' que tengas cuando estemos quietos Que cuente la historia que hemos vivido con tus secretos Quiero que se atreven por eso voy a enamorarte O me enamoraban antes Quiero que se atreven por eso voy a enamorarte